Ahora, hoy, Noves del Mundo, simple reportada en el FEN. Un malversa grave de petróleo en Maurice, desde agosto de 2010. En Maurice, bon volores, freda per crea cordis, per distanti de sua isola, la petróleo, cual gotea de un barcón. La MV Wacashio, ya en Calia, a 2 de 5 de julio, sur un recife de coral, próxima a esta isola en la mar indiana. Un crede que lo aporta 4.000 tonnes de petróleo carburante. Habitores local, crea paradores de palia en sacos de estofa, per atenta conteni e absorbe la sustaña. Otras, ya prepara tubos simil, usante calzones plenida con capeles, e algas, ya haida limpia la playas. Los ata, contra un comando para la goberna, que on la sala procede a la autoriosas local. Maurice, a veres ifes famosa de coral, e turisme es un parte esencial de sua economia. La compañia cual opera la barcón, ya dice que Loya atenta pone sua propria bomba scontinente, circa la veculo. Manoya sucede, par causa de la mar turbosa. Helicotores atenta ahora, move alga de la carburante a vía. A la min, mil tonnes de petróleo, ya gotea a en la aqua circa Maurice. Ambientistes es ansiosa, sur la efeto a la ecosistema de la paz. La barcón, ya encalía a Poandesni, un conservaria per vivente savage rara. La región, avianque Pantanes, reconoceda como de importa internacional. Un portavoce per Greenpeace Éfrica, ya averti que miles de especies animal, es, cita Abri, en peril de afoca en un mar de contamina, con efectos grave per la economia securia de comedas e sania de Maurice. A un confere jornaliste, la vicepresidente de la compaña de la barcón, ya demanda abundante per perdona per la malversa, e, cita Abri, la disturba grande cual no sia causa, cita Abri. Elia promete que sua compaña, Mitsui Oskey Lines, va fa, cita Abri, tota en sua potia per solve la problem, cita Abri. A venerdì, Pravin Yugdath, ministro chef de Maurice, ya declara un state de crise, e ya apela per AIDA. France, ya envía un avión militar, de sua e sola próxima reunión, portante aparatos contra contamina. Ier, Japán ya anuncia, que Lowe va a enviar un equipo de 6 personas per AIDA anche. Ma, on teme que un mal clima va complicar plus la labora de impedir la petroliu. Ahora, oggi, es un blog de él en lingua franca nova, publicida par la tradurora Simon Davis su la Creative Commons a elefant.org. Per plus testos, segue la lias su este video. Me es solo un error, a cada vez, fa sua ricerca, pero teni la informa fidable. Si vos trova qualche eras, per favore dice a me. Anche, de ahora, un video va expubliquida per semana.